Así que no había podido venir porque andaba por otras regiones, hoy anduve allá en Ileatenco, luego de ahí fui a Quicayán de Tobar, estuve en Marquelia, luego acá en Charco en La Puerta, en Las Iguanas, y dije yo no puedo dejar de visitar a la gente que quiero de Comaltepec. Por eso vengo aquí, por eso estoy aquí, para decirles, repito, que tienen todo el apoyo del gobernador. De aquellas personas que hayan perdido su vivienda, en su totalidad, mi gobierno y el gobierno federal, les construiremos viviendas nuevas. Tenemos que hacerlo en un lugar donde ya no haya peligro, ¿sí? Para que no vuelvan a repetirse situaciones trágicas como las que hoy estamos viviendo. Decirles que vamos a reparar todos los caminos. Entiendo que ya ahorita se dio paso provisional para Coajimicuilapa. Voy a mandar más maquinaria, toda la que se requiera, para que volvamos a la normalidad en el municipio de Coajimicuilapa. También aquellas personas que hayan perdido su estufa, o su refri, o su televisor, o su grabadora, o su radio, o sus colchones. Uno, apoyo a quienes hayan perdido sus cosechas. Dos, apoyo con enseres domésticos. Tres, apoyo a vivienda parcial o de daños totales. Cuatro, programa de empleo temporal para Comaltepec. Cinco, un programa de nueva siembra para aquellos que tienen la posibilidad de volver a sembrar. Les vamos a dar un paquete de agroquímicos, les vamos a dar bombas aspersoras, les vamos a dar semilla mejorada. Gracias.